Gracias, gracias, amigas y amigos por regalarnos parte de su tiempo. Quienes hemos tenido la oportunidad de ser dirigentes y ahora candidatos, sabemos a quién se la debemos. Son ustedes quienes nos dan oportunidades. Son ustedes quienes depositan confianza en nosotros. Y la gente correcta, la gente de bien, sabe que la única manera de compensar ese apoyo, ese respaldo y esa solidaridad es con resultados, con hechos que son los únicos que valen en política. ¡Bravo! ¡Presa! 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 a ser especialmente retadoras, pero las y los priistas nos hemos formado en la contienda, en la lucha, cuando a Ciudad Nesa le ha resultado sencillo, cuando les ha regalado los servicios públicos. Nesa fue construido literal y figuradamente por ustedes, por sus padres, por sus abuelos, quienes llegaron e hicieron de un sitio, de un sitio que parecía que no tenía vida, lo hicieron un hogar. Por eso, por eso el honor, el homenaje a la unión de fuerzas de hace tantos años en Ciudad de Zahualcóyotl, vamos a estar a la altura de quienes construyeron y escribieron esa historia, pero lo mejor está por venir, porque eso ya nos lo heredaron quienes nos antecedieron. El reto que es oportunidad es construir, construir una historia, escribir páginas brillantes en la historia de Ciudad de Zahualcóyotl, y son ustedes, especialmente las mujeres, quienes van a lograr la hazaña. Todas y todos los presentes hemos dicho hace muchos años, si quiero y si puedo, y me voy a sumar al PRI para transformar a Zahualcóyotl y el Estado de México. Todos ustedes, todos nosotros somos militantes y portamos con orgullo esa condición, pero hoy no es suficiente el voto de los militantes. Tenemos que ir por más gente, tenemos que invitarla, tenemos que convencerla. Por lo tanto, asumamos, se los pido con respeto, el carácter de activistas incansables, que convencidos van a estar en condiciones de convencer. Y lo más importante, porque la gente valora la congruencia, pensar, decir y hacer exactamente lo mismo. Dicen y dicen bien que si las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Demos entonces ejemplo de solidaridad y valentía en Ciudad de Zahualcóyotl. César, 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 César. En esta, en esta, la zona norte de Ovivión de Zahualcóyotl hay muchas necesidades. Hay un gobierno que queda de ver a la comunidad, un gobierno local que va a ser sustituido gracias al trabajo, al empeño y al perfil de mujeres y varones que integran la planilla y que en pocas semanas también van a estar con nosotros para dar la batalla. ¡Mi vida sí va a estar! ¡Mi vida sí va a estar! ¡Mi vida sí va a estar! ¡Claro que va a estar mi vida! ¡Mi vida sí va a estar! ¡Mi vida sí va a estar por una sencilla razón! Las mujeres que han sido motor permanente del crecimiento y el desarrollo en el Estado de México y en la patria toda hoy tienen, por méritos propios, un lugar superior en la vida política. Les quiero recordar que un presidente de la República Priista, Adolfo Ruiz Cortines, en el año 53, impulsó el voto universal de la mujer. Y fue otro presidente de la República de origen priista el que impulsó la igualdad política de las mujeres, que no es regalo alguno, es apenas el reconocimiento de un derecho con el que ustedes nacieron. Por eso, Enrique Peña Nieto, nuestro compañero de partido, merece reconocimiento y respaldo político con Enrique Peña Nieto hasta el último día de su mandato. ¡Peña! 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 Ya lo dijo Idida, nos tocó en ese tiempo impulsar la iniciativa de cambio constitucional para que la mitad y la mitad de las posiciones le correspondieran a mujeres y varones. Este es su derecho, como dije, no solo son un poco más de la mitad de la población del Estado de México, son la mejor mitad del Estado de México. ¡Peña! Estoy muy complacido porque en mi vida se dan los dos factores que constituyen la prioridad del PRI. Mujeres, por supuesto, y jóvenes también. Es mujer y joven, por lo tanto, merece ganar. Y ustedes, ustedes la vayan a llevar a la Cámara de Diputados. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! 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 Vamos a ganar y vamos a merecer el triunfo, porque nadie espera un regalo en las urnas el 1 de julio. Va a costar trabajo, por supuesto, pero a eso estamos hechos. Déjenme decirles que aquí el que encabeza el esfuerzo de nuestro proyecto nacional se llama Pepe Mir. Y hace dos días exactamente, en el arranque de su campaña en Mérida, para que no hubiera lugar a dudas, dijo, mi primera prioridad, el primer compromiso es con las mujeres de México. Claro que sí. Pero las mujeres no quieren discursos. Las mujeres quieren compromisos concretos. Primero, consolidar su participación en política y hacer que a las mujeres se les respete. Ninguna expresión de violencia de género que las haga vulnerables. Nada de que a trabajo igual salario diferente. Si hacen el mismo trabajo que los hombres, merecen la misma ganancia. Claro que sí. Las trabajadoras del hogar, las empleadas domésticas, se dice que casi 3 millones en el país ayudan a los hogares mexicanos y necesitan y merecen seguridad social. La van a tener como un compromiso de Pepe Mir con las mujeres de este país. Y Pepe Mir, que sabe, que sabe de política social, fue secretario de Desarrollo Social, no solo es un experto porque lo haya estudiado, es alguien con capacidad para escuchar, con capacidad para articular y convertir en propuestas las aspiraciones de la gente. Por eso, por eso es que él sabe, sabe que siendo iguales ante la ley, todas y todos los mexicanos, tenemos necesidades distintas. Un joven necesita una beca para seguir estudiando. Y una mujer necesita una ayuda adicional para sacar adelante a su familia. Y alguien con capacidad y actitud para trabajar, necesita un apoyo para poder poner su propio negocio. Y una familia, y una familia que está construyendo en sentido literal y figurado su hogar, necesita un crédito. Por eso, Pepe Mir va a desplegar un proyecto en el que haya apoyo a la medida de las necesidades. Un respaldo del gobierno a la gente buena y trabajadora que tiene a su propia capacidad como su principal patrimonio. Por eso, para consolidar la política social de Pepe Mir, vamos a ganar el primero de julio. Vamos a ganar para concretar otro de los compromisos de Pepe Mir, que es a la vez una intención de vida de las familias mexicanas, un buen sistema educativo. Los que tenemos hijos, queremos que ellos sean mejores que nosotros. Que les vaya bien en la vida, y para eso necesitan buena educación. A los maestros, a quienes queremos y respetamos, les invitamos a capacitarse permanentemente. A que respetemos sus derechos, sus derechos laborales, pero que le pongan empeño en ser mejores. Porque si ellos son mejores, los niños y los jóvenes que formen van a ser mejores. La educación, amigas y amigos, nunca será un gasto. La educación es la mejor inversión. Es creer en las personas, en el capital humano. Porque ustedes y nosotros tenemos niños y jóvenes. Porque la mayor parte del electorado hoy lo constituyen los jóvenes. Vamos a seguir creyendo en ellos. Vamos a depositar confianza en ellos. De los jóvenes no es el futuro de México. De los jóvenes es el presente de México. Por eso estoy tan contento de venir a apoyar a Irina. En ella estoy seguro que se sienten representadas todas las mujeres. Y representamos todos los jóvenes. La política de Nesa necesita un renuevo. Necesita que aprovechemos la experiencia que no se jubila. Pero necesita de ideas frescas. De expresiones jóvenes. No solo porque Irina está sólidamente formada. Sino porque hablará, planteará y propondrá lo que piensan todos los jóvenes de su rango de edad. Por eso hay que creer en ella. Y la mejor forma de creer en ella es convertirla a golpe de votos en nuestra próxima diputada federal. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Amigas y amigos, queridos compañeros. El reto es mayúsculo. Pero se deben preguntar nuestros adversarios de qué estamos hechos. No solo somos el partido mejor organizado. Somos el partido que tiene a la gente más comprometida. Tenemos buenas propuestas. Tenemos gente de bien. Gente cuya trayectoria es limpia. Gente correcta. Gente de familia. ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué nos falta entonces? Salir a las calles con entusiasmo, con pasión, con convicción, para convencer a los que tienen duda de cuál es la mejor opción. Porque el voto, nuestro voto, nuestro voto no está en venta. Nuestro voto no se va a intercambiar por un objeto. Nuestro voto es producto de la convicción, producto de la seguridad de que tenemos en mi vida, Ramos, la mejor gente para representarnos en la Cámara. Ahora, yo, yo les doy las gracias. Alejandra del Moral, mi compañera de fórmula para el Senado de la República, es también una joven. Es también una mujer entregada, trabajadora, que ha dado buenos resultados. Y hemos decidido empeñarnos en la campaña, cada quien en lados diferentes, para abarcar más territorio. El Estado es muy grande, casi 11 millones de electores, aquí solo en esa, cuantos distritos locales y federales. Por eso hay que talonearle duro, hay que gastar las suelas de los zapatos. Y hay que hacerlo con la seguridad de que formamos parte del mejor proyecto de país. Vamos a hacer que desde la Cámara, del Senado y la de Diputados, seamos aliados de Alfredo del Mazo, que necesita apoyo y más recursos para el Estado de México, para que hoy les hago al coño. Vamos a hacer que el Ayuntamiento, que estoy seguro que ha llegado el momento en que a veces hará Héctor Pedrosa, tenga más recursos para la gente de la iglesia. Y vamos a hacer, porque la política se hace desde lo local, desde las colonias, desde los municipios, desde los estados hacia el país. Vamos a hacer que esta gran alianza ciudadana, que ha postulado a Pepe Mid, gane el próximo 1 de julio, porque es el proyecto que le da seguridad, que le da rumbo, que le da futuro a este bellísimo país, que es México, que da oportunidades a todos sus hijos. ¡Que viva Joan de Zahualcóyotl! ¡Que viva! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Gracias a todos! Muy bien, ese es el mensaje de nuestro amigo César Camacho, le pido a la mampara que saque la música, mampara, pon la música. ¡Vamos!